75 años, ni más ni menos, cumple la fábrica de armas aquí en Palencia. Abrió sus puertas en el año 1940, ha pasado por diferentes gestores y ahora están inmersos en la celebración del 75 aniversario con numerosas actividades. Vamos a hablar de la historia de la fábrica de armas, también de las actividades que hay programadas en este 75 aniversario y lo vamos a hacer con dos personas que nos acompañan esta noche y que ahora mismo van a ver todos ustedes. En primer lugar, damos la bienvenida a Carlos Collantes, presidente del Comité de Empresa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a su lado está el secretario del Comité de Empresa, Jesús Ardón. Buenas noches y bienvenido también. Buenas noches. En 1940, Carlos abre sus puertas la fábrica de armas, como decía, ha pasado por diferentes gestores. En un primer lugar, era propiedad del Estado. Sí, sí, propiedad del INI, del Instituto Nacional de Industria. Eso fue al principio, después pasó a manos de SEPI, de General Dynami y ahora de NAMO. En los años 70, hasta mil trabajadores. Sí, yo cuando entré en el año 75 éramos 980 trabajadores, pero anteriormente han sido más. Ha sido más. ¿Y ha ido descendiendo el número de trabajadores? Pues por desgracia, con el tema de la crisis y con las crisis que hemos tenido en varias décadas, pues evidentemente en este momento somos 220 trabajadores. 220. Jesús, pues como muchas empresas con altibajos, ¿qué ha tenido? Sí, hemos pasado por grandes vicisitudes. Bueno, hemos estado a punto de ver claudicadas las instalaciones en el año 94. Y luego, bueno, pues a base de sucesivos expedientes y reducciones de plantilla, hemos llegado hasta la dimensión actual. Bueno, la verdad es que ha sido a base de medidas no traumáticas y entonces se ha dimensionado la plantilla de acorde a las necesidades actuales. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado se movilizaron a los trabajadores por esa decisión del Ministerio de Defensa de conceder a una empresa israelí un contrato por seis años por un valor de 60 millones de euros. Y es verdad que los trabajadores esta vez un poco con incertidumbre, con un poquito de miedo también. Sí, es que, por ejemplo, el cartucho 556 del contrato de que estamos hablando es una de las principales fabricaciones de cartuchería ligera de la fábrica de Palencia. Entonces, si el Ministerio de Defensa no apuesta por las empresas españolas, más en concreto por NAMO Palencia, pues nos ponen entredicho de cara a nuestros clientes potenciales. Y además era un contrato a medio plazo que nos daba una estabilidad a nivel productivo y a nivel económico que nos hubiese garantizado durante cuatro o cinco años una carga de trabajo importante y no estos activajos que tenemos de los primeros meses poca actividad y los últimos meses una saturación de las instalaciones y de la capacidad productiva que nos lleva a trabajar a marchas forzadas, a salto de mata y sábados, domingos, noches, con los inconvenientes y el sobrecoste que eso conlleva. Las movilizaciones y la presión surtieron efecto porque finalmente el Ministerio se comprometió a garantizar el futuro de la fábrica y formalizó un contrato de seis millones de euros. Sí, la verdad es que tuvimos suerte porque de verdad que hay que decir que dar gracias a los políticos porque se movieron bastante bien, el PSOE y los demás se movieron bastante bien. Tuvimos muy buena acogida y tuvimos la suerte de ir al Senado y hablar con el ministro. Entonces le planteamos en la historia y nos recibió, que eso fue... Eso es importante también, Carlos. Eso es muy importante. Nos recibió y le explicamos la preocupación que teníamos y bueno, después estuvimos entrevistando, una entrevista con el secretario de Defensa también y bueno, pues ahí surgió que nos iban a dar unos pedidos y tal. Y evidentemente nos dieron un pedido de seis millones para el 7.62 y después otro pedido tenemos de tres millones de euros del 12.7. Entonces, bueno, ahora, como decía compañero, estamos bastante atropellados, con turno de mañana, tarde y noche y así todo. Y lo que queremos es que, bueno, lo que tenga que darnos defensa, que lo planifique durante el año para que nosotros podamos planificar el trabajo. Porque actualmente la planificación no es la idónea para los trabajadores. Pues claro, claro, porque ellos vienen siempre en junio o en julio y te dicen hay que hacer esto y queremos esto, pero claro, después hay que hacer acopio de materiales y te tardan tres meses porque son materiales especiales. No es hierro que se coja de cualquier sitio, ¿no? Son aceros y latones que son especiales, entonces nos están dando dos o tres meses. Después si hay que fabricar, pues estamos amontonados. Jesús, ¿los trabajadores ven futuro para la fábrica de armas de Palencia? ¿Miran el futuro con optimismo? Yo creo que somos optimistas, aunque la plantilla ahora mismo no está sobredimensionada. Yo creo que la plantilla es la ideal para las cargas de trabajo que el propio ministerio y el propio mercado exterior demanda y nosotros creemos que el sentimiento generalizado de la plantilla es de esperanza. Creemos que esto se va a arreglar, que el ministerio se va a implicar en dotar de cargas de trabajo a nuestra empresa y en hacer que los acuerdos marcos nos den una estabilidad a medio y largo plazo que es lo que estamos demandando para que los procesos productivos sean más planos, sean mejores y no lleven un sobrecoste que es lo que nos conllevan los turnos, los nocturnos, trabajar los sábados y demás. Yo creo que el sentimiento generalizado de la plantilla, además es una plantilla muy joven, se han incorporado más de 100 trabajadores de menos de 30 años y entonces creemos que estamos esperanzados. Carlos, señor Inmersos, en este 75 aniversario de la fábrica de armas organizando numerosas actividades. Sí, la verdad que de principio tenemos buena acogida por los trabajadores porque en mayo estuvimos con un campeonato de fútbol sala que se apuntaron, hicimos cuatro equipos, hicimos una liguilla y después hicimos padre. Los chavales se han gustado tanto que quieren repetir para el año que viene, pero bueno, eso fue yo. Se han animado. Sí, están muy animados. Entonces, eso ha salido muy bien. Nosotros ahora tenemos la exposición que está abierta hasta el día 2 de octubre, de 5 a 8 todas las tardes. Es una exposición con 1.200 fotos. Y que bueno, pues yo, la gente que ha ido ya ayer y hoy, pues comenta que está muy contenta porque, quieras o no, siempre conocen a alguien, porque como esto ha sido siempre un pueblo y tampoco ha sido, esto es una capital pequeña, pues es difícil que no se conozca a alguien, algún amigo, algún pariente o tal. Y bueno, pues el día 1 tenemos el acto oficial donde esperemos que vengan todas las autoridades posibles y, bueno, pues más cosillas. Tenemos una mesa redonda que no tenemos la fecha fija porque estamos dependiendo de los tertulianos y más cosillas. Visitas guiadas también, Jesús. Demostraciones de la producción que tiene que estar también interesante. Las visitas guiadas se empezarán en el mes de octubre y prácticamente ya tenemos copado todos los días de octubre, noviembre y diciembre con grupos de 20-25 personas. Nos ha llamado la atención la cantidad de gente que se ha apuntado. Nosotros pensábamos que con martes y con jueves iban a dar más que de sobra, pero ha sido tal la demanda de asistencia para hacer las visitas guiadas que hemos tenido que recurrir a todos los días prácticamente del calendario. También hay prevista una demostración de varios calibres en paredes, pero, bueno, eso más que nada es de consumo interno para el propio ejército o los propios ejércitos para que vean las bonanzas de nuestra producción y, bueno, pues se puedan implicar en posibles y futuros contratos. También está pendiente lo de la entrega de la medalla de oro que ya sabéis que nos concedió el ayuntamiento y se está buscando una fecha porque parecería muy interesante hacerla coincidir con el acto principal del 1 de octubre que se va a invitar a personalidades importantes, que, bueno, todavía algunas no han confirmado su asistencia, pero sería un colofón importante que por la mañana se hiciera el acto conmemorativo intrínseco para los trabajadores de la fábrica y luego ya para toda la ciudad y para todo el pueblo valentino la entrega de la medalla de oro sería un colofón ideal el 1 de octubre. Jesús Carlos, les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Que nos vaya muy bien. Vale, gracias.